Hoy Carlitos va a la escuela y no va a tener ningún problema. Pues Carlitos y su madre, ¿no? Su mamá, Carlitos y su madre, su mamá van a la escuela. Van andando, van andando a la escuela, van cada día, cada día, cada día van andando a la escuela. Y hoy, hoy, ven, ven un perro. Hay un perro. Hay un perro. Hay un perro en la calle. En la calle hay un perro y Carlitos lo quiere tocar. Quiere tocar, tocar el perro. Pero su madre, su mamá, tiene miedo. No, 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 Carlitos, no toques, no toques el perro. Mamá tiene miedo, tiene miedo de que el perro muerda, muerda a Carlitos. Pero Carlitos quiere tocarlo, quiere tocarlo y empieza a llorar. Mamá, mamá, yo quiero, yo quiero tocar el perro. Y su mamá dice, bueno, bueno, vale, Carlitos, vale, toca, toca el perro. Carlitos se acerca al perro y Carlitos muerde al perro. Carlitos muerde al perro. Sí, sí. ¡Carlitos, no! Su madre, su madre dice, Carlitos, no, no muerdas al perro. Pobre, pobre perro, pobre perro, ¿no? Carlitos, Carlitos, Carlitos no es muy listo, no. Después ven un gato. Ven un gato. Y Carlitos quiere tocar, quiere tocar el gato, claro. Y su mamá dice, no, no, Carlitos no. Y Carlitos se pone a llorar. Quiero tocar el gato, quiero tocarlo. Y la mamá, la mamá de Carlitos, coge a Carlitos, lo coge y se lo lleva. Y se van. Carlitos ve un chicle en el suelo, en el suelo hay un chicle, hay un chicle. Y Carlitos se lo mete en la boca. El chicle se lo mete en la boca. Y su mamá, no, Carlitos, no, Carlitos no es, no es muy listo, no. Después ven a una mujer, una mujer, una mujer mayor, una mujer mayor, cruzando la calle. Está cruzando, va a cruzar la calle. Y Carlitos dice, mamá, mamá, quiero ayudarla, quiero ayudarla. ¡No, Carlitos, no! Bueno, bueno, vale, vale. Una cosa, una cosa buena que va a hacer Carlitos. Y Carlitos va y muerde a la mujer mayor. La muerde. ¡Ah! No, Carlitos, no, no muerdas, no muerdas a la señora, no muerdas a la mujer mayor. Al final llegan, llegan a la escuela, son las nueve y veinticinco. Llegan tarde, llegan tarde veinticinco minutos. Y vosotros, vosotros, cuando erais pequeños, ¿erais como Carlitos o erais más buenos, más buenos que Carlitos? Y si os gustan, si os gustan estos vídeos, ayudadnos, ayudadnos entrando en Patreon. Abajo hay un link a Patreon para que nos podáis ayudar, ¿vale? Venga. ¡Adiós!